El vicepresidente primero de la Diputación, Javier Aureliano García, ha recordado que desde el mes de julio este equipo de Gobierno en ningún momento ha ocultado las transferencias de la Junta de Andalucía en el área de Bienestar Social, Igualdad y Familia, lo que es lamentable es la situación de endeudamiento generalizado encontrado en todas las áreas de Diputación Provincial de Almería por la mala gestión de los compañeros de la Delegada de Igualdad y Bienestar Social, Adela Segura, que han dejado esta institución como se ha quedado el Gobierno Central en ruina. García asegura no entender de dónde saca esas cifras del 75% para los equipos de tratamiento familiar y el 80% para la dependencia. En la Diputación desde que llegó este equipo de Gobierno se están ajustando las cantidades recibidas por la Junta de Andalucía para hacer los contratos y los recortes sociales que en el área de Bienestar Social está haciendo la Junta y por ello no podemos subir los sueldos. El portavoz le ha pedido a la Delegada que lo que tiene que hacer la Junta es realizar las transferencias en materia de ley de dependencia a tiempo, y no siempre tarde, para que la Diputación Provincial pueda hacer su trabajo, transferencias a ayuntamientos que están endeudados y con muchas necesidades vitales de su ciudadano. Por ejemplo, hasta el pasado viernes 23 de diciembre no se hizo efectivo en las arcas de Diputación el tercer ingreso del segundo semestre de 2011, correspondiente a las transferencias a los ayuntamientos de los meses de noviembre y diciembre de 2011. Cada vez es mayor el retraso, dice Javier Aureliano García.